También os queremos comentar las inversiones que hemos realizado desde este verano hasta el día de hoy en la Casa de la Juventud. Detectamos que había algunos problemas de extinción y de seguridad, sobre todo con el tema de incendios, y es algo que, bueno, junto con otras áreas de este ayuntamiento hemos estado trabajando. Hay que dar las gracias a los técnicos que han estado vigilando y chequeando que todo esté correctamente. Y, bueno, es una apuesta firme que hemos tenido desde la Casa de la Juventud para que estemos totalmente protegidos en cualquier ámbito y más claramente en el de incendios. También hemos contado con varias mesas pregables para la sala de uso múltiple, en total unas diez mesas, porque, bueno, a lo largo del verano y durante el año, como bien sabéis, en la Casa de la Juventud hacemos mucha formación, hacemos muchas charlas y era un material que necesitábamos para poder desarrollarla de la forma más correcta posible. También detectamos que, sobre todo, en la sala de uso múltiple, en la sala de formación y en los mismos despachos de los técnicos de esta área teníamos toda lo que es la parte, un lateral de la Casa de la Juventud es totalmente acristalada y no contábamos con ningún tipo de stock, ningún tipo de cortina y en verano la verdad que era bastante complicado poder estar trabajando de una forma lo más correcta posible, ya que o tenías que estar con el aire acondicionado a unas temperaturas que, para mi parecer, no eran las correctas y, bueno, y el mismo sol, que, como bien sabemos aquí en Linares, a partir de abril ya tenemos una temperatura que, la verdad, que no sabíamos por qué. Antes no se habían puesto este tipo de material en esta sala y, bueno, hemos propuesto la instalación de un total de ocho cortinas para que, bueno, contemos con una sombra natural, para que tampoco tengamos que gastar dinero de más en aire acondicionado. También hemos contado con una cambia de luminaria en el silo del cereal. Como bien sabéis, el silo del cereal pertenece a esta área, es una zona donde se están haciendo actividades y la verdad que, al igual que la Casa de la Juventud, desde esta área tenemos el compromiso de llenarlo de actividades durante todas las semanas. Entonces, bueno, cuando llegamos, cuando yo llegué a esta área, pues encontré, junto con mis técnicos, que me han ayudado mucho, en ver los desperfectos que hemos tenido en distintos sitios, pues, bueno, nos dimos cuenta de que la luminaria del silo del cereal no era la correcta. Contábamos con unas bombillas que eran, que tenían bastantes años, que el consumo que estaban haciendo no era el ideal, no era el más responsable con respecto al medio ambiente. Y contamos que, bueno, tuvimos que hacer un cambio de luminaria, además de que también hemos colocado la misma entrada de la Casa de la Juventud. Teníamos, bueno, había unos cartones para cuando llovía, para secarse los pies y no nos parecía lo más correcto, así que también hemos estado colocando estelas para que, bueno, sea lo más correcto posible. Inversiones en curso. Actualmente, desde la Casa de la Juventud también estamos haciendo muchas inversiones, las cuales van a finalizar, yo creo que antes de que acabe el año, la mayoría de ellas, por lo menos. Volviendo al silo del cereal, vamos a aclimatar el silo. Hemos pedido ya varios presupuestos para colocar un aire acondicionado y para que en verano se puedan desarrollar allí actividades con la mayor normalidad posible y en cualquier horario. También, como bien sabéis, el silo tiene dos espacios diáfanos, pero no hay realmente una separación. La única separación que hay es un tabique y hay una abertura bastante grande en donde, bueno, si queremos hacer dos actividades, porque además estos dos espacios tienen entradas totalmente independientes, si en algún momento quisiésemos hacer dos actividades distintas no podríamos, porque existe una separación con un tabique, pero no tenemos absolutamente nada más. Entonces, desde esta área se nos ocurrió la idea de colocar una puerta corredera de madera que, aparte de tener separadas las dos salas diáfanas, también contemos con algo de insonorización para que no se choque ninguna de las dos actividades, en el caso de que confluyan ambas. Estamos también diseñando y elaborando unos trofeos del área de juventud para, de cara al futuro, cuando hagamos cualquier tipo de evento, cuando hagamos cualquier tipo de torneo, cualquier tipo de concurso, tengamos una remesa de trofeos con nuestro logotipo del área de juventud para, bueno, entregarlo a estos ganadores. También estamos proponiendo y pidiendo presupuestos de cara a, en este mismo sitio donde estoy dando la rueda de prensa, hacer un entarimado. No entendemos que en un auditorio no existe la parte que está un poquito más alta, la parte del escenario no esté entarimada y, bueno, pensamos que es una buena inversión y que, además, no va a tener un costo tampoco muy elevado. Y, bueno, para finalizar, estamos también actuando en las partes más exteriores de nuestra casa. Una de ellas es un pasillo donde se accede a los despachos de los técnicos. Es el único pasillo, es la única zona por la que se puede acceder a estos despachos si la sala de uso múltiple se está utilizando. Entonces, cuando llueve o cuando es verano y hace bastante sol, pues la verdad que es algo bastante incómodo, porque no cuenta con ningún tipo de tolado ni nada. Nosotros hemos pedido presupuestos para hacer un techado, lógicamente buscando de otras áreas para ver la viabilidad de que esto se pudiera hacer. Y estamos ahora mismo en proceso de que nos instalen un techado en este pasillo, en este patio, para que se pueda acceder a los despachos de nuestros técnicos sin ningún problema o cuando tengamos lluvia o cuando tengamos un calor excesivo. Y en la terraza que tenemos arriba del todo, en la última planta, es una terraza que, para mi parecer, para mí o y de los técnicos que están aquí en esta área, nos parecía que estaba totalmente inutilizada, que no se estaba dando un uso correcto, porque tenemos ahí un espacio, la verdad, que es bastante bueno para poder realizar cualquier tipo de actividad en el aire libre y demás. Pero, bueno, tenemos los problemas que eran evidentes, que no contábamos allí con un entoldado eficaz de cara al verano. También se ha pedido presupuesto y, en cuestión de los próximos días, se procederá a su instalación para contar allí con un entoldado que nos pueda dar un poco de sombra en verano y, de cara al verano y durante todo el año, poder realizar allí muchas más actividades. Pues nada, por mi parte, estas son un poco las actividades que estamos llevando a cabo desde el área de juventud. Estas son las inversiones que estamos llevando a cabo desde esta área. Y también me gustaría señalar que actualmente estamos trabajando de cara a, para principios del 2024, poder presentar un calendario de formación fuerte. Estamos trabajando con distintas entidades y con distintas academias, viendo un poco los cursos que nos pueden proponer. Y nuestra intención es la de mostrar cursos a los jóvenes linarenses, en donde, primero, sean gratuitos, y, segundo, tengan un horario amplio para que pueda acceder el mayor número de jóvenes posible. Y también siempre pensando en que la calidad de estos cursos y la temática de estos cursos puedan ofrecer una salida profesional directa, una salida profesional a una bolsa de empleo, una salida directa a un empleo que se está buscando ese perfil mucho en empresas de nuestra comarca o de nuestra ciudad. Y en eso es lo que estamos trabajando actualmente.